Tercer bloque de loquitos por el fútbol. Se vino una nota imperdible con los padres, ¿sí? Hay muchos que me conocían cuando atajaba, hay otros... Che, este, no agarraba una. Pero bueno, ahí estuvimos hablando con los padres. Hacía mucho calor para el mate. Le esquivé al mate, Ramos. Le esquivé. Querían que vaya a tomar algo fresco, una fresquita. ¿Viste? Sí, agüita con poquito de gas. Unas con levadura. Algo de eso, ¿viste? Con maní salado. Acompañándolo, acá se viene la nota con los papis. Maestro, señora, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Nombre? Mariana. ¿Acompañando a quién, Mariana? A Guillermina. Guillermina, grande. ¿Le gusta mucho el fútbol? Sí. ¿Le dio por el fútbol? Sí, sí, después del mundial, sí, sí, que empezaba a haber mucho fútbol y bueno, que quería venir, que quería venir. Y como mi primo es uno de los chicos que ha empezado con la escaloneta, entonces nos ha decidido, llévenla, llévenla a la guille para que juegue. ¿Sí? Así que sí. ¿Y se divierte? Sí, sí, le encanta. Eso es lo importante. Sí, sí, le encanta, le encanta. Maestro. No, vení, maestro, ¿cómo andan? Los dos, los dos, vengan, ¿todo bien? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo te va bien? ¿Nombre? Carlos. Carlos, ¿acompañando a quién, Carlos? Acompañando a Liga, de la categoría 2016. ¿Le gusta mucho el fútbol? Le encanta. Hace unos 15 días, que recién lo traímos para acá, trajimos, estábamos en bandera por dos años, por cuestión de trabajo y bueno, ahí estaba en una escuelita de bandera, así que hemos descubierto esto y aquí estamos. Acá, disfrutando. Disfrutando a pleno, a fútbol, porque a mí me encanta el fútbol y gracias a Dios a él también. ¿Qué pasa, genio? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, aquí estamos. ¿A quién le estaba mandando un mensaje? No, a mi hija. ¿No me queme? A la mamá de mi nieto, a la mamá, sí. ¿Está acompañando a quién? A mi nieto. ¿Sí? Sí. Escucha, ¿le deja algo de plata al nieto? Sí, no. ¿Los botines pasan por acá? ¿Los botines? No, los botines están endeudados, estamos todos dejados. Ah, sí, le vuelve a decir, no hay plata. No hay nada, hermano. No hay plata. Escucha, pero bueno, uno por el nieto se está... No, mamá, encima, 11 años tiene y recién ahora tengo otro nieto. El único, ahora recién tengo otro de 6 meses tiene. Así que, no, imagínate. Escucha, ¿y a este le gusta el fútbol mucho? Y mira, a él le gustaba, andaba primero haciendo atletismo. Atletismo. Ajá, cuando él andaba en jardín. Era una, mira, un... ¿Esta pregunta? Sí. No, 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 andaba. Andaba, fue rápido. Primero. Después se ha chanchado, a dejado, visto, con eso de los teléfonos. Después iba al taikon, no, no, en taikon no estaban por el segundo cinturón, a dejar. Y bueno, también justo, lo he visto al profesor yo hace poquito, porque yo vivo aquí cerca. Y bueno, se ha entusiasmado con esto de la escuelita. Dice, quiero ir a la escuelita. Y bueno, así que lo acompañamos porque están perdidos los chicos con los teléfonos. Presos ahí atrás, maestro. ¿Nombre? Aldo Llanos. Aldo. Escuchá, Aldo, tener la escuelita acá, ¿qué significa? ¿Algo lindo para usted? Sí, sí, algo lindo porque una prosperidad para los chicos, para sacarlos de la calle. Claro. Y dicen que acá le hacen un favor, ¿verdad? Que le guardan las cosas muchas veces. Sí, bueno, chicos, desde que han empezado, yo he sido el primero que ha hablado con el profesor para así guardarle las pelotas, le presto los sillones, la mesa. Sí, qué lindo, qué lindo tener esa buena onda, ¿no? Porque por ahí viste, oh, estos chicos, que estos, pero usted también fue chico en su momento. Y sí. Habrá hecho también esa macanita que hace cuando es chico, ¿no? Sí, bastante lo he hecho. Guille, ¿cómo andamos? Bien. ¿Bien? ¿Cuántos años tenés, Guille? Diez. ¿Diez? ¿Te gusta mucho jugar al fútbol? Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué jugador te gusta de fútbol? Messi. ¡Mex! ¿Y cómo festeja los goles de Messi, sabés? ¿Has así? ¿No has así? Muy bien. ¿Viste cómo saben todos, papá, no? Sí, no, no. El Mundial lo hemos vivido bastante, bastante profundo sería porque lo ha disfrutado muchísimo y bueno, hemos sufrido y hemos llorado muchísimo con el Mundial. ¿Tiene pinta de un lírico? ¿Vos sabés qué? ¿Juega al fútbol usted? Sí, mucho. ¿Usted tiene pinta de un cinco? No. Sí, jugué al cinco también, pero soy diez. ¿Viste? Un lírico te dije, ¿eh? No me equivoco, ¿eh? Esos que van y entregan la pelota redondita y que te la tienen que dar redondita. Eso es lo que me gusta, me gustaba. Pero bueno, hace un par de años que no juego por cuestiones de trabajo, estoy aquí y allá. Y bueno, pero sí, siempre hay los botines lustraditos esperando la oportunidad. Usarlo, ensuciarlo. Exactamente. ¿En tu época había teléfono? No, mirá, yo por ahí veo la algarroba, mirá, me viene el campo y me dice, quiero comer algarroba. Esos son de los tuyos, bata. Claro, misto, chayar, algarroba, hermano, eso. Escuchá, ¿jugaba al fútbol usted? Eh, sí, Bruno, así en los campeonatos, sí. No, 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 está bien, está bien, pero posición, vos sabés, para adelante que me diga, era un, ¿sabés qué? Un marcador de punta muy aguerrido. No, no, más al arco. ¡Al arco! Pero no le pide, claro, pero está flaco para ir al arco. No, bueno, pues ya son épocas, ya. ¿Le gustaba mucho el arco? Y bueno, después, tuve un problema en las rodillas, así que no me quedó otro, me gustaba mucho el fútbol. Sí, jugaba más en medio campo, ¿viste? Pero no, después ya no podía, porque estaba de mis rodillas, así que al arco. ¿Al arco? Al arco. ¿Y como quién? Y como, había uno que jugaba en Central, San Viento, Montenegro, así. ¡Ah! Pero si comía mucho, atajaba mucho. Si comía mucho, atajaba mucho. No, ahí es... No pillaba uno, entonces. Eh, no me queme, patrón. ¿Y usted como papá decía al principio, el fútbol, qué, esto, no? Sí, sí, ella estaba jugando anteriormente básquet, y bueno, en un momento ha girado después del mundial, ha girado todo el fútbol, y bueno, quería ir a una escuelita de fútbol. Y bueno, justo el tío de ella, Mengue, lo ha invitado a su escuelita, que viene organizado desde hace un poquito, así que ha venido y está contenta, contenta, la verdad que está disfrutando muchísimo. Claro, es lo más lindo que hay que disfrutar. Sí, ahora, este, bueno, las tortuguitas han organizado un evento, que ha sido el fin de semana pasado, y bueno, ha sido su primer campeonato de experiencia, y bueno, ha sido espectacular. ¿Un tipo Riquelme? Bueno, no tanto. No, pero algo así. Ah, no, 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 no me voy a calificar después de mis amigos. Ahora sí. ¡Hijos, si no, sos un desastre! Te conocemos. Te conocemos. No me quemé. No me quemé. No me quemé. Tengo doido. Escucha, pero esto es lindo, ver acá que se vengan. Ah, es hermoso, es hermoso, la verdad, sorprendido, porque, bueno, venimos como a ver el primer día, después hablamos con el profe, y dice, sí, sí, ahora, ahí en ese instante ya se incorpora, y bueno, después viene el torneo, hermoso torneo, y debut de toda la escuelita en un torneo de estos, y bien, bien, buenos resultados, y bueno, lo importante es que los chicos se distraen, se divierten, y salen un poco del encierro de la casa. Mira que llegan con hambre y con celos, chicos, ¿no? Ah, sí, sí, seguro. ¿Qué hay en la casa? Y algo hay que comprar. Agua. Sí, no, comprar hechos. Bueno, viste. Bueno, está ahí, armado, claro. Vamos a armar todo. Primer torneo ya se vio, barra brava, así. Oh, sí, a fútbol. Apa. Apa, presión al árbitro. Pul, mucha presión. ¿Presiones al árbitro? Sí, sí, sí. Cortito. Pero bueno, vamos. Ahí encima, mirá, yo lo veo a central ahora, no quiero ya tantas cosas que me pasen con central. ¿Cómo no van a poder volver a la época de antes? Escuchá, yo también, yo también quisiera volver por lo que ganan ahora. Colón, encasado. No, no, por lo que ganan ahora, pegué mal yo la etapa. Sí, sí, hermano, mirá, todo. En esa época, a ver, contame, Pablo Federico Díaz era el dios. No, lógico, Marcelo Barras, Pablo Díaz. El Pollo Roldán. El Pollo Roldán. Siempre junto con Gachabuchi, como lo llamamos allá. Gachabuchi, Sur y Salvatierra, Quetona Ruralde, Quetona Ruralde. Quetona Ruralde. Quetomadores también. No, 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 que tercer tiempo, cuarto tiempo, quinto tiempo. Ah, mete en caja a quinta. Ah, claro, eso ya no tienen vuelta. Es bueno, pero ya dejaron ya jugar. Ah, obvio, obvio, encima jugaban, pues eso solamente era correr la camiseta, transpirar. ¿Vos sabés lo que me pasa a mí? Yo, ahora, si vos me decís, un core de Central Córdoba, ¿conocés alguno? ¿Como eso, de esa época? No, no, no. Porque estaban cambiando mucho. Claro, sí, no, no, obviamente el fútbol ha cambiado mucho, pero, o sea, más técnico, antes era mucho sacrificio, todo eso, ¿visto? Pero, o sea, el Kili Vega, el que estaba, más o menos, que se adaptaba lo que era, jugaba antes. Después, como te digo, Gachi Bucci, que era un tipo, este, después que él mató por el nombre de mediocampista, que corría, que se dio, ya que en este momento no me acuerdo, pero era. Pero después, aquí hay muchos chicos, desde mi entrevisto, que son de aquí, Santiago, Güemes, muy buenos, muy buenos. Y bueno, lamentablemente no les dan la oportunidad, ¿viste? ¿De qué jugaba usted al fútbol? De número tres. Un tres, aguerrido, un Juan Pablo Sorín, ¿habrá sido más o menos? Más o menos así. Sí, ¿y de qué equipo es hincha? No, yo soy hincha de San Lorenzo de Almagro. ¿Como J.J. Pauletti? ¿No son muchos? No, son muchos. ¿Como Tinelli? Como Tinelli. ¡Lindo! No, pero bueno, queríamos felicitarlo y que agradecerle, porque no todos colaboran así con una escuelita. No, y hay que colaborar para que se sientan felices los chicos y tengan una posibilidad de ser algo en el futuro. ¿Disfrutando? Disfrutando del entrenamiento. Sí, del fresco. ¡Qué calor! Pero no, esto se disfruta. Esto se disfruta. Ver a mi hijo jugar, entrenar es lo mejor que uno como padre puede disfrutar, ¿no? Sí, aparte se nota que es una escuelita así que se vienen a divertir los chicos. Sí, realmente nosotros hace un mes que estamos, mi hijo es Juan Álpera, el teléjarquero, desde el 2015. Y bueno, traerlo para que disfrute, para ser un buen momento. ¿Es un Divo Martínez? Sí. Y él quiere ser más un Armani. ¿Un Armani? Un Armani. Sí, insistiera más por un Armani. Y por Mancilla de Centro de Córdoba también. Mancilla, muy bien. Escuchá, no, Montenero, no. No, no, ¿cuándo va a volver? Volvé a hacer nada. Si come mucho, ataja mucho. Es así. Escuchá. Ahora meto gol. No me queme. Porque no viste el gol que re... Después te iba a pasar el gol que re, Pato. Escuchá. No, bien, bien. Bien, tranquilo, sí. Sí, tengo mejor tercer tiempo que atajando. Que jugando. ¿Fútbol, Juan? Eh, no, de vez en cuando. De vez en cuando, ¿para qué equipo? No, 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 con los chicos del gimnasio de mi barrio, en ese gym. ¿Juega al fútbol usted? No, hace muchísimo jugado. Sí, sí, antes de juego. Escuchá, me hace, creo que era un delantero por afuera. Siete, más que nada. Pato, no erro, ¿eh? Viste que no erro. Puntero derecho. Puntero derecho. ¿Un hincha de arriba usted? Un hincha de arriba, fanático de arriba y central de Córdoba. Muy bien, ¿un Besosi? Eh, no. ¿Por afuera, a veces? Por afuera, sí, puede ser, puede ser, puede ser. No, yo te decía, por afuera, donde está afuera de la cancha, donde está el bar, donde está. Sí, también puede ser, eh. Ah, también puede ser, sí, a veces sí. ¿Torcer tiempo, tiempo? Eh, sí, a veces, a veces, no tanto. ¿No me chamus? No, 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 a veces, a veces. Tranqui, no más, tranqui. Tranqui, tranqui. ¿Puera arbonero? Eh, no, hermano, mira. Yo me estaba acordando, estaba acordando, justo, conversando, digo, cuando miro el teléfono, digo, 18, 30, ya está, digo, ¿vos nació aquí en Santiago? Sí. Eh, no. No, 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 no. Digo, mirá, los santiagueños, estamos metidos bajo la, y vos a las seis y media, se me gane, y te haciendo 40, 50. No, tenemos que estar, tenemos que mostrar, esto está lindo. Sí, sí, está lindo, hermano, sí, ojalá, ojalá que los chicos, el profe muy bien, muy bueno, sí. Yo lo único que tengo vagos son los santiagueños, sí, los cámaras, estos son vagos. ¿Vagos, no? ¿Cómo los sacas de la cámara? O sea, que no querías salir del aire acondicionado del auto. Pero bueno, me alegro mucho, y acordate que vence la tarjeta y tenés que pagar los botines. No, ya me hicimos, la primera, la primera en la nuca. De la Cecilia Orozco y de Marcos Chávez. Ah, bien. De sí, este, bueno, con los chicos nos juntamos a hacer fútbol. Y bueno. ¿Tiran con una pesa, con algo? No, 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 está lindo, lindo, bien, amateur, lindo, lindo, divertido, para divertirse. Para divertirse. ¿Tercer tiempo tiene ahí? Eh, sí, fuerte. Ah, fuerte, eso, es más fuerte que ustedes ya. Claro, tienes que ir, sí, o sí, hay que jugar. No hay que pedir permiso. Eh, sí, sí. Ah, cortito. Entendido. Entendido, ya está la respuesta, eh. ¿Le gusta atajar mucho? Ah, al nene. Eh, sí, nos ha sorprendido porque, este, en primer momento quiere ser arquero y bueno, y se ha dado que quiere ser arquero y ahora con el profe, gracias a Dios, este, se le está dando la oportunidad, se le está dando la oportunidad y bueno, si andábamos buscando una escurita de arquero, nos encontrábamos y bueno, y por un amigo, este, nos ha dado el teléfono el profe y bueno, y aquí estamos. Y hace un mes. ¿Y hace un mes? Sí. ¿Y ve la mejoría ya? No, sí, 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 bastante. La semana pasada hemos estado en el torneo de OPCN y bueno, es bastante bien. Bien. La tria 2015, bien, trofeo, todo, bien, bien. Sí. Escúchalo, ¿les cascostearon en el rancho? ¿Ah? ¿Les cascostearon en el rancho al arquero? Más o menos, más o menos, no, no, no. ¿Tenía que mucho trabajo estuvo? Sí, bastante. A ver, pero se le siente bien, se le siente bien. Sí, se le siente bien, Juan Ángel. Qué bueno. Le agradezco mucho, amigo. Gracias. Muy amable, ¿eh? Gracias. ¿No está preso, no? No. No, no. Yo digo, vamos a, preso está porque está al lado de ella, ¿o no? Está custodiado. ¿Cómo anda, señora? Bien. ¿Le gusta mucho la escuelita? Ah, que aprenda el nieto, ¿eh? No, 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 no.